Jesucristo vino a este mundo como ofrenda por el pecado para cumplir el plan de Dios. Jesús quitó los pecados del mundo a través de su sacrificio. Si nos fijamos en las palabras de esta promesa, vemos, sin embargo, agradó al Señor herirlo. Él lo ha herido, o quitó el pecado del mundo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su gobierno y la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con el juicio y la justicia desde ese momento en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7 La misteriosa y maravillosa promesa era que Jesús llevaría a cabo la voluntad de Dios y daría paz a todos los creyentes, quitando los pecados del mundo. La promesa de Dios era una promesa de amor, por la cual planeaba traer paz a toda la humanidad. Esto es lo que Dios nos prometió, y esto es lo que hizo. Mateo 1 versículo 18 dice, Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, después que María, su madre, fue desposada con José, antes que se juntasen se halló encinta de Espíritu Santo. Jesús significa Salvador, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo significa el Rey ungido. El Rey Jesús no tenía pecados, y Él es nuestro Rey y Salvador, que nació de una virgen para salvar a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo capítulo 1 versículos 21 al 22 Mateo capítulo 2 versículos 21 al 22 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.